Hoy, la economía nacional está cambiando, y con esos cambios estamos expuestos a nuevos escenarios. Por eso, tienes que estar preparado para todo. En algunas ocasiones por las condiciones del mercado y factores que influyen en los negocios, las inversiones no logran los objetivos deseados, situación que se presenta por aspectos sociales, ambientales o propios de la identificación del proyecto. Por lo tanto, el objetivo de nuestra empresa es proporcionar una visión conceptual diferente de inversión mediante su modelo de negocio. Después de todo, nosotros ya hicimos el trabajo, y ahora te queremos rentar nuestra experiencia y desarrollar esta gran idea ganadora. Herencia, empatía, elegancia y autenticidad son el ADN de nuestra marca. Pocas son las marcas que con sus productos pasan de generación a generación. Nosotros hemos calzado a abuelas, a hijas, a madres, a nietas. Opetillán ha vestido por 50 años a las mujeres más elegantes de México. Nuestro producto ha conservado a lo largo de este camino el valor más importante. ¡Lealtad! En conjunto, todas nuestras líneas de producto abarcan el mercado de la mujer entre 15 a 80 años. Este amplio segmento, según el censo del INEGI en el 2014, representa el 64% de población que gusta de comprar zapatos. Opetillán se ha posicionado en el gusto de la mujer mexicana durante los últimos 50 años, basados en los principios del calce, comodidad, diseño, calidad y una exitosa estrategia de ventas. Estas, razones suficientes para ofrecer al inversionista una opción confiable y segura en donde invertir su dinero. Finalmente, una zapatería es un negocio de planeación, programación y seguimiento. Este sistema comprobado requiere de dos factores importantes para que el distribuidor pueda operar su zapatería de manera eficaz y eficiente. Factor 3 a 1 Importante regla que rige el negocio del zapato, aplicada en cualquier zapatería. Si queremos vender 1,000 pares, nosotros debemos tener en almacén un inventario de 3,000 pares. Este caso práctico nos ayuda a comprenderlo mejor. Si en mi zapatería únicamente puedo exhibir 100 modelos, mi almacén deberá contar con 1,200 pares. Esto significa que venderá aproximadamente 400 pares. Determinando un punto de equilibrio de 400 pares bajo un esquema de 90 días regidos por temporada. Así, con 400 pares a un costo de 299 pesos, lograremos una venta de 119,600 pesos. Tu utilidad será de 50,232 aproximadamente. Factor de inversión El tamaño de tu punto de venta determina el monto de inversión, mayor sala de exhibición, más capacidad de almacén, igual la dimensión de ventas. Opetit Yen Durante 4 años ha estudiado determinadamente la mezcla de estos dos factores y el resultado nos lleva a establecer las bases de una distribución exclusiva que garantiza el retorno de tu inversión, además de generar ganancias de 12, 18 y 24 meses. Distribuidor exclusivo Opetit Yen Distribuidor exclusivo Opetit Yen te da la oportunidad de utilizar la marca y la imagen en tu zapatería. Punto de venta Ubicaremos dónde establecerás tu tienda Analizaremos tu situación geográfica Determinaremos la relación entre la mezcla del producto y la experiencia de compra. Derecho de uso de marca Un distribuidor exclusivo Opetit Yen adquiere beneficios y obligaciones en su tienda. Una imagen creada y probada que tiene la aceptación del público. Imagen Con una serie de sencillos pasos podrás utilizar correctamente la identidad corporativa de nuestra marca. Diseño de experiencia Nuestras tiendas son un espacio que integra iluminación, diseño de inmobiliario, área de ventas, exhibición y servicio para crear la experiencia única. Opetit Yen Te permite obtener la guía para el funcionamiento de tu zapatería, el manejo personal, el cómo y el qué de tu tienda. Know How Opetit Yen proporciona las guías para su distribuidor exclusivo para brindar el conocimiento en la compra del producto, manejo de personal, ubicación del producto y operación de la zapatería. Un software para la administración clara y precisa de tu negocio. Sistema operativo de administración Opetit Yen Administra tu negocio con tecnología Identifica tu calzado por imagen Conoce tus productos de menor y mayor venta Elabora tus resurtidos Desarrolla tus ofertas Evalúa tu margen de venta y determina tu utilidad en un solo clic. Tengo selección de 300 modelos por temporada dependiendo de tu ubicación geográfica. Sala de exhibición y showroom virtual Nuestra sala de exhibición ubicada en la ciudad de León, Guanajuato, será el punto de partida para que inicie nuestro negocio, pero también podrás hacerlo desde tu punto de venta con nuestro showroom virtual a través de nuestra tienda en línea. Con este modelo de negocio, tú tienes el control total de tu zapatería. Garantía 360 Contamos con un equipo de trabajo calificado, dedicado a revisar par por par y pie por pie el calzado. Partimos del mejor calce hasta sus últimos acabados. En cada zapato, tienes la garantía de un proceso de fabricación y control de calidad impecable. Nuestra estrategia de producto es muy simple. Si la ubicación del calzado en su punto de venta es la adecuada para la vista del consumidor, las ventas se maximizan de forma automática. Para ello, desarrollamos, estudiamos y comprobamos los resultados en tres modelos de tienda basados en diferentes montos de inversión. Modelo 1 Inventario inicial 2.000 pares Local de 50 metros cuadrados de tienda por 50 metros de bodega, operado por una plantilla de cuatro personas. Su promedio estimado de venta es de 666 pares a un precio de venta de 349 pesos, prospectando 232.000 pesos de venta, con una utilidad de 97.622 pesos aproximadamente. Modelo 2 Inventario inicial 3.000 Local de 75 metros cuadrados por 75 metros cuadrados de bodega, operado por una plantilla de seis personas. Su promedio de ventas es de 1.000 pares a un precio de 349, prospectando 349.000 de venta al mes, con una utilidad de 146.580 pesos aproximadamente. Modelo Boutique 1 Inventario inicial 1.000 pares Local de 50 metros cuadrados de tienda por 50 metros cuadrados de bodega, operados por una plantilla de cuatro personas. Su promedio estimado de venta es de 666 pares a un precio de venta de 1.500 pesos, prospectando 499.995 pesos de venta, con una utilidad 40% de 199.000 pesos aproximadamente. Modelo Boutique 2 Inventario inicial 2.000 pares Local de 60 metros cuadrados de tienda por 60 metros cuadrados de bodega, operado por una plantilla de cuatro personas. Su promedio estimado de venta es de 666 pares a un precio de venta de 1.500 pesos, prospectando 1.005.000 pesos de venta, con una utilidad 40% de 400.000 pesos aproximadamente. En Opetit Yen, el distribuidor controla su negocio, se beneficia de una imagen de marca, recibe guías que le permiten competir en cualquier mercado desde una posición privilegiada y gracias a una amplia serie de ventajas que le aportan nuestro sistema. Nosotros en Opetit Yen, hacemos negocios, no franquicias.